La vice y su primera línea. Columna de Miguel Justi. No había terminado la vicepresidente Francia Márquez de concluir su arenga en favor de la peligrosa primera línea cuando ya la gobernadora Clara Luz Roldán había, mediante un Twitter que se convirtió en noticia nacional e internacional, respondió de manera valiente las sin pronunciar las palabras de la vicepresidente. Transcurridos varios días, la gobernadora de los Vallecaucanos ha copado los circuitos de opinión de todos los medios de comunicación, pues tanto en su mensaje como en sus entrevistas descalificó el que haya sido precisamente la vicepresidente quien haya legitimado las conductas criminales, que en desarrollo del mal llamado estallido social, llevaron a cabo estas vanguardias insurreccionales sometiendo a Cali. Mediante 40 bloqueos, a una situación de caos mucho más grave de los efectos de la pandemia del COVID-19. Es inexplicable como lo argumenta la gobernadora que a una persona a quien la democracia la ha dado y le ha reconocido eligiendo la vicepresidente, dé lugar a una aceptación de todo lo que sucedió en Cali. A la vicepresidente se le reconoce su trabajo social al punto que tuvo gran importancia en el precario triunfo que obtuvo Petro para ser presidente. Los Vallecaucanos se sintieron protegidos por las declaraciones tajantes de su gobernadora. A mí, particularmente, me ha generado gran estupor, pues la vicepresidente fue mi alumna en la Universidad Santiago de Cali de Derechos Humanos. Siempre pensé que esa formación que adquirió le iba a generar conductas y aptitudes en la defensa de todos los derechos fundamentales que la primera línea violentó hace dos años, y que hasta ahora la ciudad no se ha recuperado por completo de los efectos colaterales de esa zonada, que transformó a Cali en un modelo de ciudad sitiada, como si estuviéramos en una guerra civil. De verdad, los vallecaucanos y los caleños esperamos que la vicepresidente rectifique su arenga y entienda que la recuperación de Cali es un compromiso de todos, pues en ella con el liderazgo de la gobernadora y el sector privado se están logrando perfiles de reconciliación a través de proyectos incluyentes, pero igualmente la justicia está trabajando para que la violencia y los actos demenciales de la primera línea no queden en la impunidad.